¿Por qué Areacarpus es uno de los cactus más caros del mundo? Si propagarlo de las semillas, crece muy, muy, muy lento. Es fácil que por un ejemplar adulto de 60, de 70 años te pidan más que mil euros. En naturaleza se encuentra el desierto Chihuahua, que está en Estados Unidos y México. ¿Qué pasa si vamos ahí a buscar el Areacarpus? México, Ciudad Juárez, con fama de ser criminal. Ves esto y dices, madre mía, mi viaje por cactus puede ser más peligroso que yo me lo pensaba. Transporte público en Ciudad Juárez no es caro, vale menos que un euro. Pero mira, gastan los autobuses viejos para escuela y mira cómo son. Hay mucha gente pobre, pero son buena gente. Y porque la mayoría son pobres, los precios son tan baratos. Y la comida ahí es bastante rica y bien económica. Por ejemplo, puedes tomarte una cena del famoso burrito por menos que 5 euros. Y antes no había furgonas, la llevaron con burros. Y por esto la gente gritaba, burrito, burrito, y de ahí es el nombre. Y hace pocos años, Ciudad Juárez era mucho más peligrosa que ahora. Por la mafia, por traficante de drogas, por traficante de la gente ilegal. Que ahí, esta es la calle central. Y es para cruzar la frontera y ir a El Paso. Un ciudad americano de la frontera también. Los americanos vienen aquí a comprar y los mexicanos allá a vender. O para estudiar o para ver la familia. Hace 170 años, Ciudad Juárez y El Paso eran el mismo ciudad. Y luego se han separado. Para turismo en Ciudad Juárez no hay mucha cosa. Puedes ver una X super mega grande de 60 y pico metros. Los cristales negros que ves ahí es un polto alto que puedes subir y ver Ciudad Juárez desde arriba. En Ciudad Juárez cuando explicas el propósito de tu visita igual te ayudan a encontrar gente. Porque ahí hay mucha gente que lo toman como negocio. Que van todos los días al desierto a buscar las plantas que merecen la pena. Y como todo mundo tiene muchas ganas de ganar dinero. También es fácil que hablando con la gente te aconsejan. Alguna persona que sabe los sitios y que te puede acompañar. Para buscar los cactus. A unas malas si no encontrarás ni un areocarpus encontrarás la gente que los venden. Y es preferible porque cruzar la frontera con una planta encontrada es ilegal. Hablando de la frontera, mírala. Hace poco la han modificado y por esto controlan un poco más ahora la situación criminal. ¿Qué pasa si para irnos al desierto Chihuahua nos vamos a Estados Unidos? Ahora nos trasladamos a El Paso a ver qué pasa. El viaje por los cactus en este caso va a ser mucho menos arriesgado pero bastante más caro. Por ejemplo una vivienda así que este sitio llama Local Charter te va a costar 1200 dólares. Por una noche es muy bien acondicionada, es en plena naturaleza, es muy cómodo para ir a buscar cactus pero vale su dinero. Y alquilar el coche ahí también vale dinero. La gasolina no vale mucho pero aún así el coste del viaje sube. ¿Aún sigues con la idea de encontrar tu areocarpus por el desierto? Mira, ahí no es tan fácil de encontrar porque se esconden muy bien. Del color parecen roca y se esconden muy bien y tienen las raíces súper bien fuertes y largos. Te cuento que la gente van más por las semillas que por el cactus porque no es tan fácil de sacarlo de ahí. Y no es tan fácil de sacarlo del país. Vamos por la carretera US 90. El viaje sale más caro pero hay un poco más de turismo. Por ejemplo Pueblo Marfa, un sitio turístico por el camino. Vale, estamos hablando de un turismo de estilo americano porque ellos hacen objetos turísticos de todo lo que puede ser. Había un pintor que vivía en una base militar vieja y pintaba todo lo que vi, entonces pues objeto turístico. Estos son 15 bloques que ha traído una persona en medio desierto. Toma, objeto turístico. Han hecho ahí una western famosa, Giant. Mira, objeto turístico. Han hecho unas figuras grandes de no sé de qué, de madera creo. Son muy grandes y son para flipar. Siempre hay música. O por ejemplo la famosa tienda Prada en medio desierto y no extiende esa instalación. Otro objeto turístico, ciudad fantasma, Cerlingua. Cementerio Viejo también es un objeto turístico. Aquí podemos ver también creo yo que estilo americano. Por aquí está enterrado un niño. Esto se ve una tumba de uno que siempre iba borracho. Mira cómo está llena de botellas. Por aquí un piloto. Puede ser que el piloto tenía granja también, no sé. ¿Qué piensas tú? Seguimos con el viaje para encontrar aerocarpos. Los paisajes en desierto Chihuahua son tremendamente bellos. Y te encuentras muy extraño. Tan lleno como está el mundo de la gente, puedes pasar muchos kilómetros y no ver ni un coche. Pero por otro lado cuando hay menos gente mejor más posibilidad de encontrar un hermoso aerocarpos. Pero hay que acordarse que son plantas con el peligro de extensión. El estado no está nada de acuerdo que tú te lo llevas de la naturaleza a tu propia colección. Para más, para una colección tiene bastante más valor. Un areocarpos cultivado. Y para llevar un areocarpos fuera del país tienes que tener un certificado especial. Más o menos como CITEC en España. Así al final de todo es muy probable que después de todo el viaje y todos los gastos vas a comprarte aerocarpos en las tiendas.